Si miro hacia atrás a mis años formativos, pocos nombres de mujeres filósofas recuerdo. Pero Patricia Chatzland ha marcado mi trayectoria. Su obra Neurofilosofía no solo fue un punto de inflexión. Por primera vez se discutía los tradicionales problemas de la filosofía a la luz de los avantes en neurociencia. Su obra es imprescindible.